¿Quiénes sois y por qué? ¿Por qué queréis verme? Si os hubiese dicho mi nombre, quizás no me hubieras permitido entrar. Entonces es hora de saberlo, ¿no? Así es. Mi nombre es Conrad. Conrad Vaniste. Y pertenezco a una organización antigua conocida como UVE. Dame solo una razón por la que no debería de matarte aquí ahora mismo. Es evidente, ¿no? La salud de vuestra hija depende completamente de mí. Pero tranquila, no vengo a hacer ochantaje. No, ni nada de eso. Devolverme a mi hija. ¡A mi verdadera hija! Y no a lo que mi hermano rescató. Rescató, ¿dices? Esto comienza a ponerse muy interesante. Lady Catrina Ceren, no debe preocuparse por nada. Tu hija estará sana y salva. Siempre y cuando le entregue esta... Esta pequeña pócima, este antídoto. ¿Qué le habéis hecho? Un simple brebaje que altera sus sentimientos, pero... ¿Vosotros? No. Nosotros no. Todo esto está orquestado por tu hermano Eigo. Tu oscuro y ambicioso hermano. Es él. Es él quien está detrás de todo esto. Eigo, no involucraría a mi hija. ¿Estáis seguras de ello? Eigo, contactó con nosotros justo antes de la décima Feria del Dragón. Para ponerte contra las cuerdas. Tener una salida, un escape. Convertirse en aquello que necesita Isla Dragón. Su héroe. Y tener un plan por si se filtraba todo lo que hizo con Odrogoth a su espalda. ¿Por qué estáis aquí? Porque sin duda alguna, nos equivocamos al apoyar a Eigo. Esa voz, Lady Catrina, a quien ofreceremos nuestro apoyo. Eigo, Eigo, ha intentado jugar sus cámaras, pero hemos cerrado eligiendo a quien apoyar. No os preocupéis. Si te volveremos a vuestra hija, estará sana y salva siempre y cuando confíe en nosotros. ¿Por qué iba a confiar en vosotros? Porque nuestro apellido se mantiene desde hace más de mil años. Fue entonces, cuando junto a vuestro antepasado, el rey Zergel de Orio, luchamos contra los dragones. Entonces, buscad información sobre los míos en el pasado. No nos vamos a liar con nadie que se code con dragones. Devolvedme a mi hija. Y entonces creeré todo lo que hayas dicho. Confía en mí. Vuestro hermano la retiene. No será sensato arrebatársela sin más. Espera el momento, cuando crea que nuestra alianza está en el punto más álgido. Id a por él. Cargad con todo. Entonces, ¿la batalla? No lucharéis a mi lado. Lo haremos. Pero cuando llegue el momento, os enviaré a alguien de mi mayor confianza. No, Lady Katrina. Nacon no debe ganar este juego.